Estas son las mañanitas La luna de Dios canta, la luna de Dios se metió La luna de Dios, donde está la mañana, mi lleno a su lado Venimos todos con gusto y placer a felicidades El día en que naciste, nació nuestras flores La gloria del conquismo cantaron los cruisedores Viene amaneciendo, en la luz del río Dios Levántese de mañana, bien que te amaneció Música 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 ¡Adiós, Señor del Consuelo! ¡Adiós, Jesús, verdadero! ¡Prestanos vida y salud para el año de su dinero! ¡Adiós, Señor del Consuelo! ¡Adiós, Jesús, verdadero! ¡Prestanos vida y salud para el año de su dinero! ¡Adiós, Señor del Consuelo! ¡Imagen del Redentor! ¡Adiós, Señor del Consuelo! ¡Adiós, Señor del Consuelo! ¡Adiós, Jesús, verdadero! ¡Prestanos vida y salud para el año de su dinero! ¡Adiós, Señor del Consuelo! ¡Adiós, Señor del Consuelo! ¡Adiós, Señor del Consuelo! ¡Adiós, Jesús, verdadero! ¡Adiós, Señor del Consuelo! ¡Adiós, Señor del Consuelo! ¡Adiós, Jesús, Señor del Consuelo! ¡Adiós, Jesús, verdadero! ¡Prestanos vida y salud para el año de su dinero! ¡Adiós, Señor del Consuelo! ¡Adiós, Señor del Consuelo! ¡Adiós, Jesús! Tuvimos todos con gusto, y placer a fe sin carne. El día en que naciste, nacieron todas las flores. En la vida del bautismo, cantaron los lunes señores. Que le amanecieron, que la luz del cielo se lloró. Levantes de mañana, y de que ya amaneció. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!